Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta, ¿cómo estáis viendo todos suscriptores? Nos encontramos hoy aquí por las calles de la ciudad de Trevor, creo, si no me equivoco, creo que sí El caso es que bueno, en esta carrera, lo guay es que hay un parkour gigante de... Oh, shit, oh, oh, no tío, me cago en todo Vale chicos, lo he dicho, es un parkour de motor por aquí, por el álamosí Hay que cruzar el álamosí entero mediante este parkour Sí, como lo escucháis chicos, como lo escucháis Así que vamos a ver si conseguimos pasarnos esto porque tiene pinta de ser complicadete Vale, de momento todo el mundo se la pega Ojo, ojo, chaval, por favor, que control, que dominio ¡Qué perfección, por favor! Mira qué perfección, mira qué perfección, madre mía, como si... No, no, vale Vale, uff, no sé ni cómo esté haciendo esto O sea, parece como si estuviera conduciendo motos desde pequeño, eh Este caos loco ¿Y quién dice que no? O sea, ¿te imaginas yo desde pequeño conduciendo motos? Sería épico A ver chicos, a ver ¡Dani, Dani, no, hijo mío, no! O sea, ahí no tienes que pegar Ah, vale, pero he pillado el punto, chaval, creía que tenía que empezar otra vez desde el principio, eh Muy bien, muy bien, muy bien, Dani, muy bien Me parece muy bien que hagas esa tontería Vale, chicos, guay, pues vamos primero, oye Me parece muy correcto, la verdad Está guay el parkour, eh Vale, ojo 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 Vale, aquí se supone que hay que ir por abajo, pero yo como soy un chulo y por arriba Que no, que broma, por favor ¿Cómo quieres que vaya por arriba, chicos? Estáis locos de la cabeza, ¿qué pasa aquí? Vale, vale Seguimos por aquí Vamos, frenamos Dios mío Vale, ahora hay que acelerar A tope de power Ahí estamos, frenamos Vale Saltamos aquí Vale Como mola en realidad Vale Como mola en realidad, eh Está muy guay Vale 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 Y vale Corremos por aquí Y ganamos Vale, así de fácil, chicos O sea, esto es como coser y cantar Pero bueno Ha parecido una carrera un tanto simple y un tanto corta Así que vamos a darle la revancha a los suscriptores Y vamos a ver si consiguen ganarme Bien, chicos Pero estamos aquí de vuelta en la segunda carrera Como estáis viendo Y en este caso Carrera de barco Oh my goodness Oh my goodness Vale, chicos Pues vamos allá a ver qué tal La verdad es que rara vez He puesto alguna vez una carrera de barco Pero bueno El caso es que hago según dos Vamos a ver si conseguimos pillar a este señor Que es el primero Me he puesto la speeder Barco del cual Creo que es el mismo que lleva el primero, efectivamente Creo que es el que más corre, así que guay Lo malo de esta carrera ¿Qué pasa? Pues que no se puede pillar rebufo ni hacer nada Es que si esta carrera tuviera rebufo Sería mucho más entretenida, tío O sea, yo creo que la jugaría mucha más gente Lo que pasa es que como no tienen rebufo Pues son un poco más pochas Vale, venga Creo que nos hemos puesto primero, ¿no? Vale, sí, sí Uy, 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 uy Salseo, salseo, salseo Vale, vamos primero Cuidado que no me la lia el tío, eh Que aquí, aunque parezca que no También te la puede el día Que se me sirve encima Vale, vale, vale Uh, chaval Hácelo volando Vale, vale, vale Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado aquí Porque el tío me ha adelantado A lo tonto, a lo tonto, ¿sabes? Vale, le adelantamos nosotros Uh, chaval, guerra de barcos Guerra de barcos Tranquilo, compañero Tranquilo, eh No te vayas a venirte tú más arriba No vayamos a tener problemas Uy, vaya tirón me ha metido ahí, ¿no? Madre, te vas a comer la piedra 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 Te vas a comer la... Chaval Casi, eh Casi se come la piedra Tío, no sé ni como ¿Por qué no se la ha comido? O sea, realmente ha faltado poquísimo Vale, chicos Me da a mí que el duelo Está aquí garantizado O sea, ante este señor y yo O sea Creo que los otros dos ahí atrás Están un poco perdidotes Vale, chicos Va, va, va Vale, giramos aquí hacia la izquierda De momento seguimos primeros Vale, después hay otro tío Que va ahí tercero Que también está cerquita, eh Así que cuidado Ojo, eh Ojo, ojo Vale, venga Eh, ¿qué pasao? Chaval La cámara de repente Se me ha puesto delante de... O sea, encima de mi barco Vale, ojo Quedan... Llevamos 15 puntos de control Y son 30 Bueno, 29 Digo 30 para redonde Vale, vale Uf Me ha venido hasta bien El empujón en la piedra, eh Me ha venido hasta bien, tío Qué bien, vale, vale Le hemos sacado una distancia increíble Gracias a la piedra, tío O sea, todo hace los... No sé ni cómo lo he hecho, tío Es como si me hubieran impulsado Parece que las piedras Se llevan bien con los barcos Porque conmigo obviamente no Vale, ojo aquí al salto Ay, Dios mío 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 Vale, vale, vale Uf, chaval Vaya salto Vale, vale Ojo, eh Ojo Vamos primeros De ahí la piedra, por Dios Madre mía Vaya tortazo Me he metido con el peludo Vale, vale, chicos Uy, lo tenemos aquí al lado Dios mío Vaya carrera más intensa de barcos Por Dios Vale, 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 vale No podemos dejarnos venir Ni un segundo Compañero, tranquilito, eh Tranquilito que estoy viendo Vamos Le metemos ahí cañita Hay que inclinar O sea, para correr mal Hay que hacer como el caballito Con el barco, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Hacemos el caballito, viste Y pega ese tirón en plan de Le vamos Vamos Ahí está, un chaval Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Mira, mira, ha visto que se levanta, tío Le sacamos un montón de distancia, tío Cada vez que hacemos el caballito Vale, güey Pues seguimos primero Y falta relativamente poco ¿Cuántas vueltas? Ah, vale, es una vuelta Es una vuelta No falta nada, chicos No falta nada Y me da mi cama Vale, el tío se lo ha pegado Creo que el tío se lo ha pegado Así que la querrá va a ser nuestra, chicos Sí, 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 sí Ha estado muy, muy chula, eh Las cosas como son Sí, 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 sí Ha estado muy guay Así que nada Pues aquí tenemos la petita Vamos a frenar un poquito Para darle emoción Pero en realidad Vamos a ganar ya Bien, chicos, por lo dicho Esto ha sido todo Que era muy guay Las dos, la verdad Que está muy guay Así que nada Ya sabéis Dejadle que favorito Si os ha molado Suscribiros a cada vez Si os lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau